Siente, algo se viene Está en el aire Se oye un rumor Pasión y fuego La energía del cielo Ven y no tengas miedo Sígueme a donde voy Y viene, y viene, y viene Un torbellino te llevará Mucho más allá de tus sueños Un torbellino se encargará De hacer realidad tus deseos Dame, dame tus manos Se abre un camino Sigue esa luz Siente esa fuerza Que te corren las venas Amante sin barreras Nadie es mejor que tú Y viene, viene, viene Un torbellino te llevará Mucho más allá de tus sueños Un torbellino se encargará De hacer realidad tus deseos Un torbellino te llevará Mucho más allá de tus sueños Un torbellino a la realidad Vas a ir más a otra de tus deseos Un torbellino Energía del cielo Un torbellino Más allá de tus sueños Un torbellino Huracán de pasiones Un torbellino Venga, va a ir más a otra de tus sueños Un torbellino Un torbellino te llevará Mucho más allá de tus sueños Un torbellino Un torbellino se encargará De hacer realidad tus deseos Un torbellino Un torbellino te llevará Mucho más allá de tus sueños Un torbellino Un torbellino a la realidad Vas a ir más a otra de tus sueños Un torbellino